Hoy te muero a mi alma Para pedirte que me perdones Y que me brindes una oportunidad Y yo no estoy en tu paciente Y solo a las horas Haciendo fuerte para la barba Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Yo estoy aquí porque me da amor Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Yo estoy aquí porque me da amor Y el amor se hace fuerte Cuando me muero a mi alma Te pido perdón Y el amor te lo pido Cuando me muero a mi alma Te pido perdón Y el amor se hace fuerte Cuando la verdad es que no me quiere Cuando la verdad es que no me quiere Y el amor te lo pido Yo te muero por regresar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!